Oye María Ángel Escórdia, me responde a él Pensaba que mi destino era rodar y rodar Y que tan solo en la vida no llave de paso Pero llegaste tú, cambiaste mi vida Me siento soñador, un gas que me ha cambiado Una mirada tuya me da el ticelar Tu suspiro dormido me alivia el dolor Solo le pido a Dios que te dé larga vida Que no te vas mi niña, lo resuelvo yo Es que vivo emocionado contigo Y que te conoce donde poder Sabía que Dios te puso en mi camino Para que algún día cambiara mi suerte Es que vivo emocionado contigo Y que te conoce donde poder Sabía que Dios te puso en mi camino Para que algún día cambiara mi suerte Eres mi luna, eres mi sol, eres mi estrella Eres mi noche buena, eres mi navidad No me has perdido, se acabaron mis penas Por ti no me has perdido, se acabaron mis penas Y que vivo emocionado contigo Y que te conoce donde poder Sabía que Dios te puso en mi camino Para que algún día cambiara mi suerte Y que vivo emocionado contigo Y que vivo emocionado contigo Y que vivo emocionado contigo ¡Si, si, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!